bien 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 muy buenos días muy buenos días muy buenos días estamos en la parte 4 de nuestro ensayo sobre word informe académico y en esta ocasión vamos a cubrir saltos de sección y salto de página como reajustar la tabla de contenidos en consecuencia miremos pues bueno y antes de iniciar la descripción de la tarea de esta semana vamos a aclarar la diferencia entre saltos de página y saltos de sección los saltos de página se hacen para generar nuevas páginas separando contenidos aumentando la cantidad de páginas del documento mientras que los saltos de sección crean áreas no necesariamente páginas nuevas que crean dos o más áreas dentro del documento de tal manera que en una de las áreas o secciones podamos aplicar formatos específicos como orientación de la hoja tamaño del papel y otros formatos que más adelante van a ser relevantes a la hora de imprimir el documento veamos pues entonces el contenido de nuestro programa del día de hoy bien de ejercicio anterior tenemos ya la tabla y vamos a irnos a la sección de introducción a donde está el título de introducción y si ahí presionamos control y clic hacemos clic con el mouse nos tendremos que ir a donde está la introducción ahí podemos presionar control enter y automáticamente la introducción nos aparecerá en una página distinta a donde está el título de informe académico estándar nos podemos ir al primer lugar donde está informe académico estándar es decir al primer espacio presionamos control enter y vemos que el título de informe académico estándar va a quedar en una página diferente pero la tabla de contenido no se ha actualizado vamos a repetir la operación para irnos a la parte donde está observación hacemos control clic ya estamos donde esta observación este control clic lo podemos aplicar siempre y cuando estemos en la tabla del contenido y ahí presionamos control enter y automáticamente eso nos genera un salto de página esto es un salto de página bien entonces nos vamos a insertar y acá tenemos la opción de salto de página la primera control entrar es su atajo bueno ya le insertamos un salto de página al título de experimentación presionamos control inicio control inicio para irnos al principio luego acá vamos a presionar control clic control clic para irnos análisis del trabajo y ahora control enter para generar un nuevo salto de página nos falta un salto de página en conclusiones entonces nos ponemos donde dice conclusiones control enter conclusiones ya está en una página diferente y ahora podemos ver anexos también control enter para ubicarla en una página diferente bueno y repasemos los atajos que acabamos de usar dentro de la tabla al presionar la tecla control más el clic del mouse nos lleva al título donde hemos hecho clic control más enter nos coloca un salto de página en el lugar donde tenemos colocado el puntero del mouse y control inicio nos lleva a la primera página del documento para tratar de acercarnos lo más posible a la tabla de contenido y volver a ubicar los lugares donde queremos colocar saltos de página ahora podemos ver que en nuestra primera página en nuestra primera página tenemos la tabla de contenido luego donde tenemos títulos de primera categoría tenemos saltos de página y esto nos ha generado una cantidad de 13 páginas aproximadamente y vemos que en este lugar precisamente en ese lugar nos falta un salto de página presionamos ahí control enter y vemos que ahí se generó una un salto de título se pasó a una página diferente y se agregó una nueva página al final es decir en realidad la página se insertó en ese lugar donde solicitamos un salto de página así es como funciona el control enter bueno ahora que ya hemos introducido saltos de página pues nos queda actualizar la tabla ya que no tiene la numeración actualizada hacemos clic sobre el icono de actualizar tabla y vamos a decir cualquiera de las dos opciones aunque actualizar toda la tabla es de preferencia cuando se han hecho cambios importantes en este caso vamos a actualizar los números de página aceptamos y podemos ver inmediatamente que ahora la tabla de contenido obviamente está en la página 1 tenemos la introducción en la página 3 porque porque en la página 2 tenemos un título que no es detectado por la tabla de contenido y luego nos vamos a observación con su subtítulo definición del problema su subtítulo y así sucesivamente hasta que llegamos a anexos con en la página 14 bien tan importantes son los saltos de página que es para ubicar en páginas específicas o generar páginas específicas nuevas para contenidos específicos tan importante como esta operación es la operación de que es la que nos permite colocar o definir saltos de sección entonces en la cinta de opciones tenemos que movernos hacia la pestaña que dice diseño de página y aquí encontramos un menú donde aparecen diferentes opciones saltos de página también y acá tenemos saltos de sección página siguiente dice ese sería el primero y luego dice salto de sección continua insertar un salto de sección y empieza la sección en la misma página este es el que vamos a usar en este momento y este específicamente sirve para generar un salto de sección y empezar la nueva sección en una nueva página vamos a utilizar el salto de sección continua y vamos a ver para qué sirve bien nos vamos a ir a la parte que dice bibliografía hacemos control clic y vemos que estamos en un lugar que es la bibliografía aquí está la bibliografía y cuando tenemos la bibliografía a la ahí estamos colocados en el primer lugar donde está la palabra bibliografía y si nos vamos a este lugar a este menú que está debajo en la barra de estado se puede decir de word vamos a ver que ahí está definido como página 12 y sección 1 ahí estamos todavía en la sección 1 vamos a ver cómo afecta el salto de sección a esta numeración bien entonces ya sabemos que vamos a introducir un salto de sección en este lugar donde está la bibliografía estamos colocados en la primera parte de la bibliografía está el título y ahí en diseño de página vamos a introducir un salto de sección continua hacemos clic ahí y aparentemente no sucedió nada pero cuando nos vamos a la numeración vemos que ahí estamos ya en la sección 2 aquí estamos ya en la sección 2 mientras que si nos pasamos a la página anterior donde están las conclusiones ahí estamos en la sección 1 todo lo que está desde la tabla de contenido hasta la página de conclusiones está en la sección 1 pero cuando ya nos pasamos a la bibliografía ya estamos en la sección 2 y la sección 2 ahora abarca todo lo que está entre la bibliografía y el final del documento podemos definir cuántas secciones querramos en un documento pero el uso de la de las secciones es importante para poder modificar algunos elementos importantes del documento por ejemplo dentro del mismo diseño de página aquí estamos ubicados en la sección 2 podemos solicitar que la orientación ahora sea horizontal estamos aquí y vemos pues que el documento cambió de orientación lo vamos a observar ahora vamos a observar que desde la bibliografía en adelante las páginas están con orientación horizontal y las páginas precedentes vertical vamos a ver pues que todas las páginas que están en la sección 1 van a tener en este caso orientación vertical todas las páginas que están en la sección 2 pasaron a tener orientación horizontal y esto es el ejercicio de esta semana poder establecer saltos de página para separar y alojar en una página diferente cada uno de los títulos y luego establecer un salto de sección por lo menos dos secciones y en la sección 2 colocar los las páginas en con orientación horizontal gracias por vernos